Festejamos, disfrutamos con toda la linda gente que asistieron masivamente al restaurant campestre Mi Casa y por ello estamos muy contentos, muy felices de haber festejado, de haber inaugurado el programa Consorcio Mi Casa a través de Véjable Perú Canal 3. Agradeciendo a toda la linda gente a nombre de la Gerencia General y por supuesto de toda la producción del programa Consorcio Mi Casa. Gracias a toda la linda gente de Cajamarca, Andaguaylas, Ayacucho, Apurimas, nuestros grandes amigos de Ancash la linda gente de Huánuco que han estado tempranamente para disfrutar en este grandioso lanzamiento en la inauguración del programa Consorcio Mi Casa. Y para ello también llegó una hermosa mujer, talentosísima, extraordinaria, un monumento de mujer y aquí está para ti, Yovanita Martínez. Arriba, arriba, para el programa Consorcio Mi Casa a través de Véjable Perú Canal 3. Y aquí está, Yovanita Martínez, una voz extraordinaria, una voz incomparable, recorriendo todo el Perú. maybe. y eso 30 y eso Tanto herida en esta fiesta Tanto herida en esta fiesta Así es ¿Qué pasa? ¿Por qué, Giovanna? Sale la luna si lo chingamos Y será de mi vida Y para no Olvídame, ¿verdad? Esa es lo que se vaya, Giovanna ¡Epa! No tengo plantas y costumán Yo no tengo plantas y costumán Si no me desea de esta fiesta Tanto herida en esta fiesta Tanto herida en esta fiesta ¡Era! ¡Sí! No tengo plantas y costumán Yo no me deseo de esta fiesta Tanto herida en esta fiesta Tanto herida en este cuello Ahora Ahí Sí, sí, yo le estoy en el gol Sí, sí, tú eres el señor Contigo me lo envenendo Contigo me lo envenendo Sigue, sigue Sí, sí, yo le estoy en el gol Sí, sí, tú eres el señor Contigo me lo envenendo Contigo me lo envenendo Contigo me lo envenendo ¡Era! Es que sí Y así que tú ya os fuiste Porque ella es ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Eso! ¡Arriba, mis chicas solteras! ¡Viva, las chicas solteras! ¡Arriba, las chicas solteras! ¡Eh! 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 ¡Zapatera, zapatera! En el escenario Y otra Martínez ¡Eso! Toma, toma ¿Cómo se baila? ¿Cómo se lanza? ¡Eh, pa! ¡Ahora! Písalo, 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 písalo bien Esta es la que todavía no puede ¿Dónde está la otra chica? ¡Otra vez! ¡Ahí! 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 ¡Va a la cintura! ¡Va a las paredes! ¡Va a la cintura! ¡Va a la cintura! ¡Otra vez que no olvido! ¡Ahí vamos arriba de la cerveza! ¡Con cervezas! ¡Con cervezas! ¡Vamos chicos solteros! ¡Sabor! ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! ¡Porque se acabe la cerveza! ¡Apresúrate! ¡No bebo! ¡ la linda gente de Puente Piedra, nuestros grandes amigos de Callao, la linda gente de Manchay y por supuesto que mejor con nuestros grandes amigos de Los Sauces que nos siguen todos los fines de semana como es hoy viernes a las seis en punto de la mañana y en los sábados a las nueve en punto de la mañana el programa Consorcio Mi Casa para poder disfrutar de lo que es nuestra gastronomía, para poder disfrutar también de las nuevas voces que va saliendo con cariño, con amor, con fuerza, con categoría y talento y por ello estamos acá con ustedes amigos. Llegó también a esta grandiosa inauguración del programa Consorcio Mi Casa la monumental, la extraordinaria que ha dejado una maestra en lo que es nuestro folclor nacional. Ha estado con nosotros para brindar un show extraordinario, para recordar los temas extraordinarios en la voz de Flor Domaína estuvo cantando de esta forma. ¡Seguimos avanzando lentamente pero seguro! Cuéntenos Fanod sólidos ¡Qué puedo hacer si te amo más que ayer! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¡Así es! ¡Así es! ¡Epa! ¡Aaah! El gobernador Te puedo yo hacer Si aún te amo todavía Díselo, díselo Pasa de la voz Tópale la puerta Y dile por favor Si aún lo amo todavía ¡Sigue! Para ti Perú ¡Rico! ¡Bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Bailamos, bailamos! 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 La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión Y en la paz en la tristeza La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión Tu solamente mi amor, alma de mi alma, vida de mi vida La tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión, la tierra de Dios la ilusión Tu solamente tú, eres la dueña de mi corazón Tu solamente tú, eres la dueña de mi corazón La más humilde, trabajadora, todo eso eres tú ¡Ay, qué rico! Alma de mi alma ¿La adora? La más humilde ¡Ajá! Trabajando No lo creo Todo eres tú ¡Ay, qué rico! Alma de mi alma ¡Epa! No puedo armar las dos Solo tengo a ti Tú eres tú y tu amor Y ahora se me besa ¡Dos! No puedo armar las dos Solo tengo a ti Tú eres tú y tu amor Y la razón me ha que sentir ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¿Cómo se va el ascenso? ¡Ahora! ¡Eso! ¡Rigo! Suavecito, suavecito, suavecito ¡Toma, toma, toma! ¡Pudita! ¡Ahora! ¡Así, así, 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 así! ¡Epa! ¡Ser titular en el escenario! ¡Sí! ¡Toma! Para el programa Consolución de casa A través de Verjable Perú ¡Epa! ¡Epa! ¡Toma! ¡Toma, baila, baila! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Zapatea! 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 ¡Eso! ¡Rigo! ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! De estar difundiendo De estar trabajando Por nuestra música Por nuestra cultura Por nuestra identidad Y qué mejor también Nuestra gastronomía peruana De la mano Trabajando para ello Ha nacido esta ventana Este programa Consorcio Mi Casa Para ustedes, amigos Para disfrutar con ustedes Y por supuesto Hacerle las invitaciones Del caso Que estamos todos los domingos En el restaurante Campestre Mi Casa A partir de las 10 En punto de la mañana Para disfrutar De lo que es Nuestra rica gastronomía Como es la rica Pachamanca Picante de Cuy Trucha a la parrilla Lo que es nuestro Carnero al palo Los ricos chicharrones Única y exclusivamente En el restaurante Campestre Mi Casa Ahí compartimos Con toda la linda gente Que asisten A partir de las 10 De la mañana Nuestros grandes amigos De todo el Perú La linda gente Huancabelica Ayacucho Apurima Gandahuayla La linda gente Que vienen a disfrutar De lo que es Nuestra rica gastronomía Y yo en vivo Solo en el restaurante Campestre Mi Casa Ya llegando ya A la recta final Como todo inicio Tiene fin Por supuesto Y mañana A las 9 En punto Estamos saliendo también A través de Vez Cable Así que Nos encontramos Día de mañana Pero lo dejamos Con la grandiosa presencia De una hermosa mujer Y llegó también Al restaurante Campestre Mi Casa Desde Huancayo Ella Trabajando por otra música Dando sus primicias Y aquí está Quien me robó el corazón Te dice Ali Arana Gracias Tomás Así, así Jusco Arriba la linda Jusco Salud 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 No corresponde a ser cariño, si yo te ofrezco No corresponde a ser cariño, si yo te ofrezco Quisiera ser como tú eres, quisiera ser como tú eres Que nada siente ni padecer igual que una piedra Porque eres tú, grato, porque eres así Que nada siente ni padecer igual que una piedra ¡Arriba! ¡Pantanón, marina, no brito lindo! ¡Eso! ¡Viva Huancayo! ¡Cómo se baila en Huancayo! ¡Viva Huancayo! Quisiera ser como tú eres, quisiera ser como tú eres Que nada siente ni padecer igual que una piedra Que nada siente ni padecer igual que una piedra ¡Rico sabor! ¡Ajá! Esta es mi vida, ya no es mi vida En mi corazón y en mi corazón De tanta pena, el sabor no más te merezco De tanta pena, el licor no más te merezco ¡Otra vez! Esta es mi vida, ya no es mi vida En mi corazón y en mi corazón De tanta pena, el sabor no más te merezco De tanta pena, el licor no más te merezco ¡Rico! ¡Vamos, mamá! ¡Sigue! ¡Va en la banda! Porque somos restaurante, desde mi casa. Seguimos avanzando. Seguimos llevando el corazón Perú. ¡Rico! ¡Vamos a la movilidad! ¡Eso! ¡E, E, E! ¡Sigue, sigue! ¿Cómo se baila en Huacario? ¡Huacario! ¡Huacario! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Rico sabor! ¡Rico sabor! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Eliza de Toma! ¡En el escenario! ¡Y la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llorar! ¡Escucha! ¡Y mañana cuando me vaya! ¡Y todas las maneras! ¡Vamos a llorar! ¡Eso! ¡Y mañana cuando me vaya! ¡Rico! ¡Ay, mañana cuando me vaya! ¡Cuando no tengas señales! ¡Aquí cuándote tus penas! ¡Eso se va a llorar! ¡ niche! ¡Eso es how you LR! ¡Salud, salud! ¡S Affordable! Cuando tengas a nadie, aquí cuéntame tus penas Y gracias a vos a llorar, a ti no sé, vas a llorar Ya lo sabes, vas a llorar Vas a llorar Cuando tengas a nadie, aquí cuéntame tus penas Entonces te engolgarás de mí ¿Tú me arreglarás? Claro ¿Se acuerdarán? No, 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 no Y ya será tarde Y será muy tarde Me puse a la Pero ya será muy tarde Me puse a la Pero ya será muy tarde Dos Sé que yo ya te perdí ¿De qué nos sirve o amarnos tanto? Si un día fuese mío Con tu traición lo has matado Lo nuestro fue una ilusión Una ilusión pasajera Algo Algo